Esta siguiente melodía es solamente para la gente que están aburridos ¡Muy bien! Mueve lo muy rico, haz que suba la temperatura No te detengas, nena, la noche es toda tuya No te detengas, nena, damos tu calor No te detengas, nena, haz tú lo que tú quieras No te detengas, nena, tú eres la mejor ¡Muy bien! No te detengas, nena, te rodeas No te detengas, nena, tú eres la mejor Cuando yo te miro, me derriste, subir tu cuerpo no puedo parar Muévelo despacio, muévelo de prisa, danos ese cuerpo sin censura Muévelo sabroso, muévelo muy rico, haz que suba la temperatura No te detengas, nena, la noche es toda tuya No te detengas, nena, damos tu calor No te detengas, nena, haz tú lo que tú quieras No te detengas, nena, eres lo mejor Brinca mi gente con las manos en el aire Es dedicado pa' mi gente en las calles Mexicano, colombiano, Puerto Rico, cubano This is good to get it to the whole life Dame, dame todo lo que espero Dame más azúcar, quiero Muévelo mijita, de arriba y de abajo Enséñame tu cuerpo, quédate un rato Say what your mama gave me, don't abuse it If you abuse it, come change the music If it's the bomb, no need to defuse it If you refuse it, I'll show you how we do it Muévelo, girl, move that thing Let's get the body started with the true real king Shake that, move them hips Don't hold back, girl, move to this Muévelo despacio, muévelo muy prisa Danos ese cuerpo sin censura Muévelo sabroso, muévelo muy rico Haz que suba la temperatura No te detengas, nena La noche es toda tuya No te detengas, nena Damos tu calor No te detengas, nena Haz tú lo que tú quieras No te detengas, nena Tú eres la mejor Muévelo despacio, muévelo muy prisa Danos ese cuerpo sin censura Muévelo sabroso, muévelo muy rico Haz que suba la temperatura Ura I wait, I wait, I wait Oh, oh, oh